¡Marcasoli! ¡Marcasoli! ¡Flor, hola Lucas! ¡Qué nudo, Marcino! ¡Vamos! ¡Bienvenida, Marcasoli! ¡Tremendo! ¡Vamos, Velasco! ¡Qué linda pareja, Marcino! Muy bien, bienvenida. ¿Cómo le va, Flor? ¿Cómo anda? Bienvenida. Llegó a la pista del bailando después de tanto tiempo. Tiene mucha emoción. Sí, sabía, sabía, había luchado mucho por estar acá, Flor, ¿eh? Bueno, claro que sí. Sabía. Gracias, gracias a Chato, a Jove, a vos por la oportunidad, porque para mí es un sueño estar acá. Fueron muchos años de... No, sabía, sabía todo lo que querías, todo lo que querías estar acá en esta pista. Lo hiciste saber en muchos lados también. Sí, es muy importante para mí. Tengo un equipo hermoso, un sueño hermoso. Así que, bueno, vamos a dar todo para... para llegar lo más lejos posible. Me encanta, me encanta. Y vos, Luquita, me encanta. Sos un gran tipo, gran actor. Pensé que te habías ido a vivir a España. Está buenísimo que estés acá en la pista. Es que estaba viviendo en España y me llamaron y dije, bueno, tengo que venir. Así que me vine para hacer el bailando y después me voy para allá. Muy enamorado, la he visto ahí. Hoy me ha presentado a su novia. Muy enamorado de estar allá. Lo enamoró una española. Me enamoró una española. La conocí haciendo una serie allá en España. Es actriz ella. Es actriz. Y me vino a visitar unos días, me vino acá a ver en el arranque. Así que, con fuerzas. Serías el chino Darín del bailando, nuestro chino Darín, y ella sería una Úrsula Corberó. Bueno, no, algo así. El chino es el chino. Está bien, pero bueno, qué sé yo. Viste, me enganchamos un actor con una chica de España. Yo le mandé un mensaje y le pregunté cómo hacía con el amor a distancia. Yo vengo preguntando, porque es difícil el amor a distancia. Es muy difícil. Yo tenía una novia en Bolívar que tomaba el bondi en el año 80. La veía a los fines de semana, Alejandra. Me tomaba de la empresa Linear. Sí, en el año 80. El noviazgo a distancia, tremendo. Tema de fisura. Bueno, señores, no le voy a preguntar a Flor por algunas cosas. En este momento voy a presentar el sueño. Después sí, te quería decir eso. Pero bueno, señores, vamos a ver el sueño.